Raffario, arrójala más alto ¿A dónde más alto? Eres bajo, hombre Vamos, cógela Caramba, Raffario, estás bromeando, se fue alto Eres bajo, tienes que ir y buscar la pelota Y después continuaremos ¡Dale! Vale, bien, pero eso no es justo No es justo, todo lo que hace Raffario es justo ¡Date prisa! Caramba, chicos, Raffario es un estafador Ni siquiera sabe jugar Caramba, ¿y ahora dónde puede estar la pelota? No lo sé ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Sí! Finalmente, amigos, pensé que la había perdido ¿Y quién es ese hombre? ¿Será que necesita que lo ayude de algo? Voy a ir a ver Disculpe, disculpe, ¿necesita ayuda? ¿Por qué no me contesta? Disculpe, disculpe, ¿todo está bien? ¿Quiere que llame a alguna ambulancia? Tal vez necesita al hospital, dígame algo Socorro, Raffario, socorro Me ha mordido algún zombie ¿Zombie? Vamos, los zombies no existen Probablemente sea un perro Cuando era niño, me mordieron cientos de veces No es gran cosa, Odiseo, créeme No, era un perro Yo lo vi, era un zombie Eso lo vi con mis propios ojos No digas tonterías Vamos a jugar PlayStation Vamos, vamos, vamos Ay, Dios, muchachos ¿Por qué Raffario no me cree? En realidad vi un zombie abajo Pero bueno, espero que todo esté bien Vamos, Odiseo, te destrozaré Yo me voy Vamos, siéntate, Odiseo Jugaremos a la PlayStation Toma, toma Odiseo, ¿estás bien? Sí, sí, todo está bien Me pareció Ah, está bien Sí ¿Qué pasa, chicos? ¿Todo está bien? Sí, sí, está bien Sí, Demon, nunca te preocupes Nunca Odiseo, te ves un poco raro Voy a echarte Odiseo ¿Qué te pasa? No pasa nada Solo me mordió un zombie ¿Qué zombie? Eso no es verdad Es una especie de perro No pasa nada No pasa nada ¿Es un zombie? No Claro que no es un perro Pero creo que es un zombie A ver, voy a verlo Déjame ver Odiseo Mira, ¿ves mi dedo? Mira A ver Así, así Ajá A ver A ver Odiseo, tengo malas noticias para ti Estás mostrando dos síntomas de un zombie Creo que estás empezando a convertirte lentamente en un zombie ¿En serio, Edmón? Y yo te lo dije No digan tonterías El chico está cansado Ha jugado al fútbol Claro que está cansado No lo ves Está cansado Yo también me veo así cuando estoy cansado Vaya, no lo ves, Raffario Mira, sus venas están todas apareciendo No, Odimón Solo está muy cansado Esta noche te vas a la cama temprano Para que puedas dormir bien Y ir a la escuela Basta Te dije Punto Raffario, te lo digo Esto está en muy mal estado Tenemos que salvarlo No, Odimón Vete, vete, vete Jugaremos a la última partida ahora Pulsa play Vamos, juega, juega Eres estúpido ¡Gol! ¿Por qué juegas tan lento? Solo eres un novato para ser honesto ¡Novato! Raffario, no me pongas nervioso No me siento bien Genial Si añadimos esto aquí Genial, aquí Obtenemos la mezcla correcta por aquí Voy a olerla Esto no es una buena comentación ¡Bravo! Soy muy inteligente Muy bien, muy bien Quitamos la paipa Y vertemos el líquido dentro Espero que funcione Eso es Eso es Súper Vamos a verlo ahora Genial, ¿cierto? Ahora vamos a probarlo Apesto como un zombie Y eso es, chicos Es muy bueno Porque quiero preparar un olor a un zombie Para que el zombie me reconozca Y me acepte como uno de los suyos Y lo logré Oye, perdedor Estoy ganando 6 a 0 Por eso soy el mejor Me siento muy mal Tengo hambre Come cuando pierdas de nuevo Fracasado Rafario, te ves delicioso ¿De qué demonios estás hablando? Mejor juega Genial, super Ahora soy muy inteligente ¿Qué oigo? Rafario está gritando Voy a ayudarle Rafario Rafario, aguanta Funcionó Funcionó Timón, ¿qué rociaste? Apesta muchísimo Sí, Rafario Es una solución Que tiene olor a zombie Por eso el zombie no te ataca Porque hueles a un zombie Oh, ¿ves? Rafario Odiseo se ha convertido en un zombie Voy a rociarme un poco Pensé que lo había mordido un perro Solo eso Estás bien, Rafario ¿Qué perro le mordió? Míralo ¿Qué tenemos que hacer ahora, Timón? Lo siento por Odiseo No te preocupes, Rafario Y ustedes también Siempre hay una solución Para transformar un zombie en humano Sí, sí Sé que podemos hacer Le cortaremos la cabeza Estás en los cables, Rafario No habrá un zombie ni humano No habrá nadie Ah, no pensé en eso Para convertir un zombie en un humano Debes entender sentimientos humanos ¿Entiendes lo que quiero decir? Ah, no entiendo nada Pero está bien Vamos a hacer algo Por favor, ayudemos al menos a Odiseo Tengo una idea Zombie, ¿tienes hambre? Ah, sí, claro Tiene hambre Timón, vamos a darle algo De comer Bueno, amigos Aquí tengo la comida humana Una hamburguesa Y aquí tengo la comida Para el zombie Un ojo Muy bien, Rafario Sujeta al zombie Sujetalo, sujetalo Ahora el zombie Tiene que comer una comida humana Para convertirse en un humano Como poco a poco ¿Lo entiendes? Sí, entiendo A ver Sí, sí, sí La hamburguesa No, no, no No, no Puedes hacer eso No, no, no Oh Eh, Timón Salió mal Ha comido Se ha comido el ojo Sí, Rafario Tenemos que hacer algo Mira el ojo Mira, 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 mira Mira la hamburguesa Vamos A ver, dale Mira la hamburguesa Mira, mira, mira Sí Ahora está comiendo Sí, está comiendo Come, come, come Todo eso Sí, vamos Come, come Entonces, amigos Para transformar un zombie Al hombre Tenemos que hacer ejercicios Como lo hace la gente No como los zombies ¿Verdad, Rafario? Sí, correcto Vamos a empezar Vamos Vale, zombie Mira, haz así Mira Un, dos Una, dos Vamos Vamos, vamos, dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, rápido Así Ajá, ajá Dale, dale, dale Rápido No No, no funciona Mejor vamos a hacer flexiones, tío Sí, Rafario Es cierto Fue difícil para él Vamos a hacer los flexiones Vamos, zombie Dale, 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 zombie Rápido, al suelo Y así Mira, así Venga, uno Dale, dale, dale ¿Qué estás haciendo, zombie? ¿Qué haces? Eh, eh, eh Tienes que hacer flexiones Amigos No funcionó de nuevo Dimon ¿Qué vamos a hacer ahora? Rafario, tengo una idea Vamos a hacer ejercicio Que más adecuado para los zombies Vamos a levantarlo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Levantate, levántate, vamos Mira, zombie Mírame Vas a hacer esto Y luego vas a hacer esto ¿De acuerdo? Así Así Allá Y ahora la pierna ¿Lo ves? Vamos, zombie Deseo Puedes hacerlo Vamos juntos Uno Dos Y tres Y ahora la otra pierna Dale, muévela Vamos Así No te caigas Vamos, genial Ahora la otra pierna Vamos, tú puedes, tú puedes Vamos 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 Bravo, muchacho Bravo, bravo Bravo Ya sale bien, amigos Sale bien Ahora le echamos a caminarme un poco mejor ¿Vale? Sí, bravo, Dimon Vamos, muy bien Sí, somos muy buenos Pero ustedes, amigos Ustedes están volviendo este video También pueden ser buenos Suscribirse Pueden poner a Odiseo para ser humanos Sí, amigos Por favor Ayuden también Haz clic en el botón suscribirse Venga, zombie Vamos a buscarlo Vamos a asentarlo Y así seremos una familia muy grande y muy amistosa Camina mejor, camina Está funcionando Y ahora, amigos Vamos a hacer unos ejercicios de memoria Vamos a hacer que el zombie de Odiseo Recuerde algunas cosas y distingue los colores Así su cerebro será más inteligente Y volverá a ser humano Amigos Vamos a empezar Odiseo Mira, tenemos tres colores Y tres cubos diferentes ¿Vale? Ahora hay que poner a este cubo en el color correcto Ponemos aquí el azul En el azul Ahora toma el verde Sí Y ponlo en el verde Bravo, bravo El verde en el verde Bravo, 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 bravo Sí, sí, sí Oh, no, 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 no En el verde Vamos a empezar de nuevo En el verde No pasa nada, mi muchachito Amigos Debemos ser pacientes Vamos a intentarlo de nuevo Es rojo Tenemos que ponerlo en el rojo En el rojo Toma Ponlo Rojo, rojo, rojo Bravo, bravo Sí, bravo Muy bien, mi hombrecito Y eso es en el verde En el verde Vamos, dale rápido Verde, dale, dale En el verde No, no, pongas ahí Dale, va Sí, bravo Muy bien Eso es Venga, amigos Nuestra terapia está funcionando Ahora, Rofario Tenemos que buscar ejercicios de reacción Sí Tengo una idea muy buena, amigos Vamos fuera Vamos, vamos Vamos, zombie, vamos Venga, venga, venga Amigos, el ejercicio es el siguiente Yo voy a lanzarle la pelota Y él tiene que atraparla Zombie, vamos Zombie Vamos, vamos, Odiseo Vamos, zombie Tenemos que hacerlo, vamos Pero no hacía, hombre ¿Qué pasas haciendo? Lo siento Oh, Rofario Zombie está hablando Zombie está transformándose en un humano Seguimos Genial, genial Estoy lanzándola Toma ¿Qué estás haciendo, hermano? Bien hecho, Rofario Tengo una idea, Rofario Mira, tengo un Tenemos aquí y lo lanzamos Bravo Voy a intentar patearla, amigos Oh, oh, oh Lo tengo Lo tengo Ahora, intenta atraparla a ti mismo Bravo, bravo, bravo Y nueve, nueve, nueve Vamos a hacerlo de nuevo Vamos, vamos Vamos Bravo, bravo, Odiseo Bravo, hombre Oh, 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 Rofario ¿Estás loco? ¿Por qué estás pateando, hombre? Vale, es un novio que es de vez débil Pero vamos a hacerlo de otros ejercicios Déjanos ir, por favor Déjanos ir ¡Eso ha dicho! Están en la cárcel ¡Imbéciles, prófugos! ¡Idiotas! Escuche, querido, disculpe ¿Por qué estamos en la cárcel? ¿Qué pasó? ¡Cállate! El que salga primero de la cárcel Es libre ¿Y cómo saldremos, señor policía? Sí ¿Cómo? ¡Queremos salir de aquí! A través de esta rueda Recogerán algunos objetos Y se liberarán Genial Gírala Y empezamos Sí Pues empezamos ¡Tienen un martillo! Sí, hombre ¡Eso es genial, genial! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Más rápido, por favor! Genial, genial ¡Vamos! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Estás, estás! Voy a intentarlo yo también ¡Toma, toma! ¡Golpea, golpea! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Golpea más fuerte! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Más fuerte! ¡Señor policía, es nuestro turno! ¡Silencio! ¡Ya llegará su turno! Solo pregunté No se pongan nerviosos Por favor A ver ¡Ah, cuchillo! Muy bien ¿Quién va primero? ¿Tú o yo? No, yo no, yo no Pues empezamos ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Tenemos que ganar! ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos, Rofario! ¡Golpea más fuerte! ¡Estoy contigo! ¡No me quedaré aquí en la cárcel! ¡Yo soy un hombre libre! ¡Ah! ¡Eso! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! Y ustedes, amigos Suscríbanse Y si no lo hacen Irán todos a la cárcel ¿Entienden? Por eso ¡Suscríbanse! Entonces, amigos Su tiempo ha terminado Devuelven el martillo ¡Genial! Bien, ¿y ahora qué tendremos? ¡Veamos, veamos! ¡Taladro! ¡Tienen un taladro, muchachos! ¡Sí, sí! ¡Tomemos, vamos! ¡Hombre, tomen! ¡Ah! ¡Adelante! ¡Empezamos ahora! ¡Vamos! ¡Opa! ¡Opa! ¡Uf! ¡Opa! ¡Guau! ¡Qué ruido estás! ¡No entiendo qué haces! ¡Estoy haciendo un círculo de agujeros! ¡Y cuando tengamos otra herramienta! ¡Vamos a golpearla para que se rompa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No va mal! ¡Pero ha acabado el tiempo! Toma el cuchillo Y espero que ahora nos des algo mejor ¡Ya veremos ahora! ¡Algo bueno, vamos! ¡Algo bueno! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Talanta! ¡Oh, vamos a empezar ahora mismo! Limón, sigue tú Porque yo estoy cansado ¿Por qué yo? ¡Ven, cógela! Tú deberías hacerlo también ¿Por qué yo siempre yo? Porque eres joven Espero que tengas más fuerza ¡Sal de aquí! ¡Vete, vete! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo, limón! ¡Puedes hacerlo! ¡Dale, dale, hijo! ¡Volvete más fuerte! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya estoy cansado! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya sabes! ¡La vida es maravillosa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así, así! ¡Así! ¡Vamos, ahora tú! ¿Qué está pasando? A ver qué hacen otros ¡Tiempo, tiempo! Muy bien, ya hemos terminado ¡Tómenlo! Muchachos, ¿tienen hambre? ¡Claro que sí! ¿Qué tienes para comer? Cuando salgas, comerán Entonces, continuamos ¿Tienen una pala, amigos? ¡Tómenla! ¡Empezamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Qué estás? Dígame a mí también Vale, cógelo Inténtalo bien ¡Dale, vamos! ¡Basta, déjalo, déjalo! ¡Dámelo! ¡No puedes hacerlo! ¡No puedes! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bravo! 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 ¡Genial! ¡No vamos! ¡Genial, genial! ¿En serio? ¡Ja! ¡Su tiempo se ha acabado! ¡Adelante! ¡Es bueno si se cae el fuego! ¡Bueno, si cae un hacha! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Ha caído fuego! ¡Sí, sí! ¡Súper, súper! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Tomen! ¡Oh, genial! ¡Danos el fuego! ¡Vamos, amigos! ¡Dios! ¡Quema todo! ¡Bien! ¡Oh, miren! ¡Bravo, Dimón! ¡Dame un poco también! ¡Me encanta el fuego! ¡Me encanta el fuego! ¡Dámelo! ¡Sí, tómalo! ¡Pero con mucho cuidado! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No te preocupes! ¡Sé qué hacer! ¡Vamos! ¡Quémalo! ¡Quémalo! ¡Cambia de herramientas! ¡Valo! ¡Vamos, vamos! ¡Entonces vamos! ¿Tendremos suerte? ¡Balanca, chicos! ¡Ja, ja! ¡Voy a destrozarlos! ¡Vamos a ganar esta pelea! ¡Vamos a ganar! ¡Empezamos! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos muy, muy, muy bien! ¿Dónde a mí también estás? ¡No! ¡Eres un niño! ¡Pertenemos! ¡Pertenemos! ¡Pertenemos, Odiseo! ¡Tenemos que liberarnos! ¡Tiempo, tiempo, amigos! ¡Podemos tomar un poco más! ¡Un poco más! ¡No! ¡Ahora mismo! ¡Vale, vale! ¡Lo devolveré yo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Con cuidado! ¡Vamos, idiotas! ¡Espero conseguir un hacha y romper ese muro! ¿Qué tenemos? ¡Pinko! ¡Oh, súper, súper limón! ¿Quién va a empezar? ¡No lo sé! ¿Quién es tú o yo? ¡Vamos a turnarnos! Primero tú, luego yo y veremos quién es el más fuerte de los dos. ¡Vale! ¡Yo empiezo! Además, amigos, pueden ver en la pared que ya está quemada. ¡Por eso es muy suave! ¡Por eso se desmontará fácilmente! ¡Bravo, Dimón! ¡Vas bien! ¡Vas bien! ¡Dame la hora! ¡Dame, dame! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! Amigos, ¿qué tal? Estamos a punto de ganar. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Y así! ¡Ya! ¡Bravo, Diceo! ¡Bravo, bravo, bravo! Amigos, miren qué gran agujero hemos hecho. Todo va muy, muy, muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Todo va estupendo. Estamos intentando. ¡Es el fin, muchachos! ¡Dame la herramienta! ¡Carajo, tío! Ojalá consigamos el fuego, amigos. ¿Quieres fuego? ¡A ver! ¡Toma, el hacha! ¡Oh, genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Empiezo, empiezo yo! No le voy a dar, Odiseo, porque todavía es un niño. Y por eso golpeo yo. ¡Espero que ganemos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eeeeh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fin, fin! ¡Cambiemos! ¡Vamos! ¡Tienen el regalo! ¡Sí! ¡Qué regalo! ¡Pero qué regalo! ¡Tienen el pico! ¡Y también tienen el martillo! ¡Cógenlo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sin duda vamos a ganar! ¡Y claro que vamos a ganar! ¡Es un regalo muy bueno! ¡Y funciona muy bien! ¡Vamos a romperlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rapario, vuelve a! ¡Ja, ja! Amigos, estamos muy bien. Mi cabeza está casi fuera de aquí. Miren. Pero aún necesito un poco más. Amigos, por eso continuamos. ¡Vamos! ¡Tíos, tíos! ¡Se acabó el tiempo! ¡Carajo! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Entonces vamos, chicos! ¡Tienen alicates! ¡Oh, no! ¡Tomen! ¡Alicantes, no! ¿Y qué voy a hacer con esto? ¡Se los daré odisea porque son inútiles! ¡Y no los quiero! ¡Tómalos, chicos! ¡Oh, finalmente voy a poder hacer algo! ¡Maldita sea, amigos! ¡Carajo, tío! ¡Amigos! ¡Cómo perdemos! ¡Tenemos que hacer algo más guay! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Entreguen sus herramientas! ¡Una vez más! ¡Un regalo muy bueno! ¡No se ayudó mucho! ¿Verdad, Alfario? Sí, espero que consigamos algo bueno ahora y ganemos. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Has caído, Esmeril! ¡Ja! ¡Muy bien, amigos! ¡He estado esperando este momento! ¡Oh, amigos! ¡Oh, pero vamos, eh, Alfario! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Uah! ¡Ah! 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 ¡No se lo hagan! ¡Me quiero perder! ¡No retocaremos, amigos! ¡Varemos! ¡Bravo, Diceo! ¡Está progresando muy bien, amigos! ¡Miren aquí! ¡Qué agujero tan grande ha hecho! ¡Chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué hacen? ¡Dios mío! ¡Cálmese! ¿Está bien? ¿Todo está bien? ¿Cambiamos los instrumentos? Sí, amigos, pasemos al siguiente ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vale! ¡Rico! ¡Perfecto! Pero es muy pequeño Y yo soy grande, creo que se lo daré odiseo ¡Cógelo! ¡Gracias! Bueno, 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 así es ¡Sigue adelante! ¡Más fuerte! ¡Dame, dame, dame! ¡Amigos! ¡Vamos a ganar! ¡Seguro! ¡Bravo, amigos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Son libres! ¡Son libres! ¡Pueden irse a casa! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Dame el siguiente! ¡A ver! ¡Sed mejor! ¡Sí! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Solo un poco más! ¡Amigos! ¡Y podremos ganar este reto, amigos! ¡Y ser libres! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, amigos! ¡Algo bueno! ¡Algo bueno! ¡Tienen una pala! ¡Dame! 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 ¡Sí, sí! ¡Vamos a ganar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Aquí tienen! ¡Oh! ¡Dale! ¡Yo! 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 ¡Soy mayor que tú! ¡Cállense! ¡Vale! ¡Golpea! 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 ¡Amigos! ¡Ahora voy a golpear con esta genial pala! ¡Todo esto! ¡Y lo romperé todo! ¡Están listos! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Ah! 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 ¡Dame! ¡Date prisa! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Corramos! ¡Sí! ¡Libertad! ¡Sí! 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 ¡Hamos terminado! ¡Brabajo amigos! ¡Brabajo! ¡Son libres! ¡Pueden irse a casa! ¡Gilipollas! ¡Vayanse de aquí, idiotas! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Y nosotros! ¡Señor policía! ¿Qué vamos a hacer? Si es que te ven aquí en la cárcel para siempre Hoy estaremos bajo tierra durante 24 horas En una gran caja Que tengamos suerte Vamos chicos, vamos, vamos Entonces, chicos, estamos aquí encerrados bajo tierra durante 24 horas Ahora amigos, como oyen, nos entierran Chicos, todo está bien El reto de las 24 horas comienza ahora Vamos, vamos Chicos, tengo miedo de que la caja se rompa No chicos, no se preocupen Por lo que sé, esta caja se puede poder soportar ese nivel de presión Pero lo que más da miedo, chicos Es que estamos a dos metros bajo tierra Y tengo miedo de que nos olviden Pero afortunadamente, chicos, trajimos nuestros radios Por eso, si pasa algo grave Le diré a Rafario Rafario pide la ayuda y nos salvarán Muchachos, tengo una caja aquí que dice S.O.S En esta caja están los objetos necesarios para sobrevivir Timón, ¿a qué te refieres? ¿Eso es una cura o algo así? Exacto, hay medicina ahí Estás loco, miren lo que tengo acá Wow, ¿de qué estás hablando, Timón? ¿Qué trajiste? Tomen papas fritas Galletas Croissants Cacao M&M's Tengo todo, chicos, aquí Oh, Timón, eres genial Te llevaste las cosas más importantes Dulces, dulces, papas fritas y todo lo mejor Chicos, ¿por qué huele tan mal por acá? ¿Quién está sudado? Ah, Timón, estoy sudando ¿Es sudado también, Timón? ¿No es normal? Sí, está bien, chicos Y es sudado también Porque hace mucho de color aquí Pero, ¿por qué no usan desodorante al menos? Eso sería bueno Timón, ¿de qué estás hablando? ¿Qué desodorante, hermano? Estamos tan apestados Sí, sí, claro Entonces, los chicos están bajo la tierra Yo estoy descansando y controlando todo aquí Chicos, todo va a ser genial Genial va a ser todo Ahora les voy a mostrar lo que es la buena vida Esta es la buena vida Me pregunto qué estarán haciendo allá abajo Soon after Chicos, no puedo más Tengo claustrofobia y miedo Sí, chicos Es muy difícil Hace mucho calor aquí Y no podemos salir Estamos atrapados Y cubiertos de tierra Chicos, chicos Me llama Rafario Purrallos ¿Sí, Rafario? Chicos, ¿me oyen? Sí, Rafario Te oímos, te oímos ¿Cómo están? ¿Se encuentran bien? No, Rafario No estamos bien Estamos en shock Hace mucho calor aquí Odiseo es claustrofóbico No sé Parece muy difícil Solo ha pasado una hora Y ya nos sentimos mal ¿Estás bien, Rafario? Me lo estoy pasando muy bien Todo está muy bien Si algo va mal Llámenme de inmediato ¿De acuerdo? Por supuesto, Rafario Lo principal es la seguridad Es verdad Te avisaremos Todo está bien Excelente Muy bien, muy bien Hasta luego Chicos Por suerte, Rafario Controlo todo Y así me siento seguro Porque esto es muy peligroso aquí Odiseo Aguanta, aguanta Todo va a estar súper bien Vale Espero que todo vaya bien Oh, Dimon Dame algo de beber Hace mucho calor No puedo más ¿Estás? ¿Estás? ¿Eres estúpido? ¿Te estoy diciendo Que esto es un SOS? ¿O es para una emergencia? Dimon No seas tan aburrido De lo contrario Perderemos el desafío Desde el inicio Muy bien, chicos Muy bien Siéntense aquí Y voy a preparar todo Eso es, Dimon Te crees muy inteligente Oh, estás No hables Toma y bebe Dame uno también Toma Hoy deseo Un beso para ti Oh, gracias Chicos Yo también tomaré un Sprite Para no ponerme celos Y sentirme mal Vale, vele Vamos a volver Salud Por nuestra salud Salud Todos juntos Vamos a ganar este reto Chicos Ya me estoy aburriendo ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, eso es una incógnita Piedra, papel o tijera Ah, mi bate Piedra, papel o tijera Voy a hacer una broma, chicos Miren ¿Qué es eso? ¡Rafario, Rafario! ¡Aquí me lleno! ¡Mátenlo para que no se rompa! No, tienes el radio Pregunta, ¿qué está pasando? ¡Rafario, estás completamente loco! ¿Por qué haces eso? Soy yo, soy yo, soy yo Rafario, la vida está aquí arriba No aquí abajo Ya pensaba que la tierra caería sobre nosotros Esto no es gracioso, Rafario No vuelvas a hacer eso ¡Nunca, nunca! No te preocupes Nunca, nunca La vida es maravillosa Rafario, la vida está ahí arriba No aquí abajo Y aquí abajo tenemos ¡El infierno! Me voy a sentar a descansar Chicos, vean lo que nos cuesta hacer un video para ustedes Lo único que les pedimos es que se suscriban y nada más Chicos, suscríbanse para que podamos seguir haciendo videos tan locos ¡Muchas gracias! One hour later Dimon, ¿y qué vamos a comer hoy? Dimon, saca papas fritas o chocolate ¡Wow! ¡Son estúpidos! ¿Qué papas fritas? Papas fritas es un aperitivo Las comeremos más tarde Ahora vamos a comer mejor ¿Y qué vamos a comer? Chicos, vamos a comer la comida enlatada Que prepare para ustedes Miren, tenemos una conserva Tenemos esta, chicos, y esta Y ahora vamos a comer muy bien ¡Ugh! ¡Conservas! ¡Eso es asqueroso! ¡Estás bien, Dimon! ¡Estoy de acuerdo! ¡Qué comida enlatada! ¡Estás loco! Chicos, soy muy inteligente Escuchen lo que les digo Coman comida enlatada Y verán que de esta manera sobreviviremos ¡Mmm! ¡Sí! Dimon, tienes razón Toma, come esta Gracias ¿Estás come esta? Gracias Chicos, comeré esta ¿Qué tal? ¡Vamos! Miren, he abierto la conserva Pero ahora necesito un tenedor Dimon, yo no tengo conmigo el tenedor Cálmense, chicos Yo traje unos tenedores en mi maleta ¡Dame, dame! ¡Rápido! ¡Tengo un hambre! Espera un momento, las buscaré ¡Oh! ¡No esperaba que Odiseo trajera algo sumamente agútil! Toma, Dimon, toma ¡Gracias! ¿Y tú estás, Tomas? Gracias ¿Y a mí también? ¡Muy rico, muy rico! ¡Pero es muy rico! ¡Fuu! ¡Es asqueroso! ¡Pero tengo que comerlo! Promedio, más o menos A few moments later Dimon, en realidad fue una mala idea comer comida enlatada Esta caja no solo apesta sudor Sino que ahora también apesta pescado Chicos, no pensé en eso, lo siento Vale, a mí me da igual Chicos, créanme Si estuviera en mi lugar, lo entenderían Chicos, tengo una idea, miren ¡Oh! ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¡Eso es asqueroso! ¡Ja, ja, ja! Chicos, es una broma Solo he tirado un pedo ¡Ja, ja, ja! ¡Estás, estás comiendo! ¡No te das cuenta! Eso es, aquí apesta ¿Ahora le molesta a mi pedo? ¡Oh! ¡Estás, tienes razón! ¡Oh! ¡Oye! Dimon, Dimon ¿Qué estás? ¿Qué quieres? Llama a Rafario por radio, por favor Pregúntale qué está haciendo Sí, me interesa Estar aquí con nosotros ¿O aquí solo? Chicos, estoy aquí por su seguridad Si pasa algo, le salvaré Ahora tengo hambre y quiero comer ¿Es justo? ¿Qué más puedo decirte, Rafario? Adiós, adiós, ya Eso es, adiós Me cansan mucho Oye, Dimon ¿Estás, estás, estás loco? ¿Cómo te puedes orinar? Ten paciencia Yo tengo que orinar aquí Entonces, ¿a quién de ustedes voy a disparar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Con una pistola de agua? ¡Ja, ja, ja! Estás, no Mejor toma una botella vacía Y orina por ahí dentro Ah, sí, tienes razón Lo encontré Den la vuelta Y no miren No miren ¡Oh, está meando! No lo mires ¡Oh! ¡Oh! No puedo escuchar eso ¡Oh! Lo hice Pero no mucho, chicos ¡Oh! ¿Estás? ¡Qué asco! Manténlo alejado Oye, estás ¿Por qué eres tan apestoso? ¡Soy el apestoso! ¡Soy el apestoso! Odiseo ¡Cógela! ¡Oh! ¡No! ¡Tómatela! ¡Devuelvo! ¡Oh! ¡Vete de aquí! ¡Qué asco! ¡Ah! 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 Chicos, tengo una almohada Me voy a la cama Porque es de noche Y estoy muy cansado Y yo, chicos, voy a apagar las luces Eso es ¡Ah! ¡Ah! Genial ¡Ah! Chicos, duerman Y me acostaré más tarde Hace mucho calor aquí No puedo más Moments later Por fin, los chicos se quedaron dormidos Y ya es hora de hacerles una broma loca Se asustaron mucho Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte ¡Miren! ¡Ah! 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 ¡Estás loco! ¡Eres un tonto! ¡Hemos dormido! ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Como chillaron! ¡Como unas criñas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eres un imbécil! ¡Vete a la cama! ¡Anda buenas noches! ¡Ya, vete! ¡Buenas noches! ¡Next morning! ¡Ah! ¡Buenos días, chicos! ¡Por fin ha amanecido! ¡Y muy pronto saldremos de aquí! ¡Sí! ¡Chicos! ¡No puedo soportar más este reto! ¡Está bien, Odiseo! ¡Somos fuertes! ¡Chicos! ¡Si quieren ser tan fuertes como nosotros! ¡Suscríbanse! ¡Y así hagan fuerza! ¡Y verán los primeros en nuestros nuevos videos! ¡Suscríbanse! ¡Chicos! ¡Por lo que a mí me respecta! ¡Ha llegado el momento y... ¡Nos están excavando! ¡Estamos siendo excavados! ¡Oyen, oyen! ¡Chicos! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Y los chicos van a salir! ¡Vamos! ¡Quítatelo! ¡Sí, chicos! ¡Nos están desenterrando! ¡Es el final del reto! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Ayúdanos a recogerlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Odiseo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chicos, vamos! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Hemos terminado este reto, chicos! ¡Chicos! ¡Ustedes aguantan 24 horas! ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Arriba, venga! ¡Vamos, venga, arriba!